El sueño de la Fundación Porvenir es que lleguemos primero con el tema de la desnutrición. ¿Cómo damos asistencia sin pensar que estamos dando limosna? La limosna es cuando yo te mando ahí lo que me sobra. Cuando un joven se levanta a las 5 de la mañana, toma el camión, se traslada, abraza a un niño, el simple hecho de estar ahí en tu presencia, esto deja de ser limosna. Hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a la salud y a la nutrición, que por primera vez en la historia de este país hay un programa integral de salud y nutrición para los pueblos indígenas. Esa simple presencia de ustedes en las comunidades hace la diferencia, el saber que no estás solo, el saber que hay una mano a tu lado que te puede. La fundación tiene aquí un objetivo importante, está haciendo participar a gente joven dentro de estos programas, que son muchachos de preparatoria, que son muchachos en formación, y los está haciendo sensibles a esta problemática. Todo esto lo llenamos como ustedes se los miran, ¿no? No, al contrario, tú lo vas a mandar hacia aquí. ¿Qué es esto? Empezamos a la señora. Nosotros tenemos algunos registros donde anotamos el nombre completo del niño, su fecha de nacimiento, y después pasan a peso y a la medida. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si son sanos o son desnutridos. Aquí pensamos a los niños que están muy chicos o que no se pueden parar, o niños que vienen dormidos, entonces pensamos aquí básicamente. El programa de papilla se estableció pensando y dándonos cuenta de que muchos niños de menos de 5 años en nuestro país y en nuestro estado están desnutridos por la falta de conocimientos en algunos lados, o por la falta de elementos para nutrirlos en otros, o por la falta de recursos económicos. ¿Están preparando la torre? Sí. ¿Y se lo da diario? No. Cuando hay, cuando no hay, cuando no hay. No. Empezamos con 175 mil mujeres y 150 mil niños, pero cada año, cada año vamos a ir subiendo hasta acudir a los 3, 4 millones de niños que tenemos en poblaciones indígenas. Un grupo de médicos del Hospital Infantil de México se abocó a la tarea de buscar una fórmula que en nuestro país funcionara, haciéndola con elementos que todos conocemos y que estamos acostumbrados a tomar. Son dos tazas de agua. Son papilla y viene así, nos da un papelito, nos enseña cómo hacer. Un poquito de azúcar, de aceite, de leche. Ahí dice que vamos a lavar bien las manos para hacer, preparar, todo así como hace la comida. Sí. Queda como un atole, se le proporciona al niño, después de 6 meses recuperar su peso. La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México ¿Qué viste? Todos los días, todo lo dejo. Siempre la participación de la sociedad civil es indispensable. Este trabajo que ustedes ven hoy aquí es un trabajo producto de mucha tenacidad. Entonces, con lo que cubramos en el gobierno federal, lo que cubra la sociedad civil, podemos aspirar que en 10 años hubiera un cambio importante en México. Yo sueño con un porvenir muy importante para ellos, que se puedan educar, que puedan tener un rendimiento en la escuela cada vez mejor, que creemos las oportunidades educativas a nivel secundaria, preparatoria y por qué no universidad. FUNDACIÓN PORVENIR Quería tener también otro giro de actividad, que es el proyecto de comunidades indígenas, proyectos productivos. Nosotros nos encontramos actualmente aquí, en la comunidad de Cuentepec, Morelos, para que puedan tener un autosustento económico. Aquí estamos viniendo a visitar a un grupo de mujeres, son 43 mujeres que están reunidas en una sociedad. Ellas fabrican miel de maguey y mermelada de tuna y de choconos, para que ellas puedan tener una microempresa. Hicimos un vínculo con la escuela bancaria y comercial, con la finalidad de que estas comunidades lleguen a ser sustentables en un plazo de unos 10 años, más o menos. Tenemos mucha tuna y toda esa tuna se va al suelo, se tira, no se vende, la gente lo paga muy barato. A nosotros no nos conviene porque es mucha inversión de tiempo, los años que dura para producir las plantas y luego las estemos tirando. Entonces, fue cuando iniciamos la idea de un envasar, por medio de ahí podemos venderle a otras personas de lejos. Digamos que el cliente quiente así, que tenga un pedido mensual o cada dos meses. La verdad no, todavía no, todavía no hemos llegado a esa meta, pero el sueño es eso, es el sueño que tienen mis compañeras, de que tengamos esa oportunidad de poder vender así. ¿Cómo amplio las capacidades y potencio las que ya se tienen? Ese es el gran reto en los pueblos indígenas. El ser humano trasciende a través de nada. Tenemos que compartir lo que tenemos, o sea, digo, a lo mejor no somos riquísimos, ¿no? A lo mejor no tenemos el dinero para comprar las despensas, pero si hay una empresa que está dando las despensas, pero no tiene el trabajo de gente y yo puedo dar el tiempo, entonces, pues, lo hacemos en el trabajo. Cuando yo oigo la frase de que no hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar, tiene mucha razón. Nada más que si no damos el pescado ahorita, quizá nunca aprendan a pescar, porque seguramente se van a morir por causa de desnutrición. Gracias. 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 Gracias.